¡Hola chicos! ¿Cómo están? El día de hoy bienvenidos a un nuevo video de Shiro Do Yume No, de chisme coreano con Mila, Shiro de Shiro Do Yume ¡Cabas roya que bruta ya se me olvidó la intro! ¡No hombre, no! Pero a quien se me olvidó, la gran soltería es a tu tía Park Shin Hye y al Choi Taeyeon ¡Uy! ¡Ya fue el bodorrio! ¡Ay! Yo estaba ahí en primera fila porque tarde, pero me llegó mi invitación, hermana Una invitación doradesca, venía mi nombre para la comadre Shiro de Shiro Do Yume La de chisme coreano, a mí me tocó repartir los platitos de pastel con la gelatina Con el vasito de gelatina, ahí andábamos bailando la víbora de la mar Alzándole la cola al vestido en la Park Shin Hye Llevé guajolotes, Jota, llevé guajolotes para bailarlos ahí a medio pachangoy ¡Uy! ¡No hombre! Una recepción finísima Eso sí, un muy poquito de comer, ¿eh? Allá tus tías coreanas como que son de estómago chiquito O tienen el pico muy pequeño, pero yo no sé, dieron una miseria Un platillo muy fino, muy fancy Pero si se extrañó su mole con arroz Tu tenate de tortilla, oye Pues tú vas a la fiesta Llevé un regalote para que salieran ¡Ay! Con un paté de pato y así, ¡ay no! Yo saliendo de ahí, me fui por un pollito rostizado Porque sí me quedé con hambre Muy bonita la fiesta Mucho show, mucho canto Un vestido majestuoso Se quedó el vestido de la Talía en comparación con el vestido de la Park Shin Hye Y una cosa, ¡ay blanca! Muy majestuosa y aparecía la Virgen Un poquito más y era la Virgen esa señora Muy aferrada con el vestido Y no solamente vestido así de blanco o muy occidental ¡Ah! Porque eso de los vestidos blancos No sé, si tú sepas, ahí te va un dato curioso Pero normalmente allá las gentes coreanas cuando se casan No se casan con el típico vestido blanco Que usa aquí la gente Normalmente allá en Corea es mejor visto O mayormente apoyado un casorio Con la vestimenta tradicional de la Corea El hanbok, un hanbok especial Para boda, para bodorrio, blancos, toquecitos dorados Y así tú le puedes poner el detallito que tú quieras Pero tiene que ser muy al corte del hanbok coreano allá Muy, muy, muy tradicional Pero tu tía Park Shin Hye dijo ¡Ay no! Yo quiero doble boda, ¿eh? Yo quiero con vestido blanco occidental Porque ya me casé un titipuchán de veces en los dramas Como para que yo no venga a presumir un chingado vestido de princesa De princesa de Disney Y luego además subió una sesión de fotos Con su vestido tradicional coreano ¡Ay qué fantasía! Un vestido con tonos azules Con tonos zafiros ¡Ay está bien bonito la verdad! Por acá te voy a andar poniendo fotos Tengo el atrevimiento yo de decir Que es no la boda del año No la boda del lustro No, la boda de la década Porque quieras o no Park Shin Hye es un figurón Y no se había hablado de un bodorrio coreano Como el de Park Shin Hye Muy mediático, mucha prensa Oye hermana, antes de seguir con el video Te recuerdo que te puedes suscribir a este canal Activar la campanita de notificaciones Seguirme en todas mis redes sociales Te voy a dejar los links aquí abajo en la caja de descripción Si te sale algún anuncio en este video No lo quites malo completo Porque así me ayudas a que yo te pueda seguir grabando nuevos videos Quédate hasta el final de este video Porque te tengo una gran sorprise Un sortea Pero todos los datos de la sortea Te los voy a dar al final del video Así que pues nada Ahora sí, seguimos Tú hubieras pensado que por la trayectoria que tiene Park Shin Hye Y por la trayectoria que tiene el Choi Tae Young Porque ambos son actores muy populares dentro de las Coreas Quizás Park Shin Hye un poquito más a nivel internacional Por la cantidad de dramas que ha protagonizado Y porque pues empezó muy chiquilla tu tía Tenía como nueve años cuando empezó con la actuación No, tenía como doce creo Y todo eso hizo que la boda fuera muy mediática Ah, pero te estaba yo diciendo Por toda la trayectoria que tiene Park Shin Hye Tú pensarías que bueno Iba a estar un desfile de celebridades Un desfile de estrellas Hubo Hubo grandes Grandes personalidades Porque estuvo Ayu Tu tía Ayu Capaz si tu tía Ayu fue madrina de Cojima Madrina de Arras Madrina de Lazo No sé madrina de qué habrá sido O madrina de Canasta Tal vez llevó su canasta con fruta y dulce Porque hubo de todo, eh Una boda Ay, que parece Parece que yo estuve ahí como lo estoy contando Uy, no, pero si yo hubiera estado ahí Joto, cállate Les hubiera traído yo el resumen paso a pasito Pero bueno, estuvo Ayu Estuvo Crush Estuvo I Honky El vocalista de F.T.S.Lan Estuvo, ya te dije, Diu Diu de Exo Estuvo Kim Boom Que es un muy buen amigo de Park Shin Hye De hecho, durante mucho tiempo se rumoró Que andaba con I Honky Pero luego le dijeron No hombre, como crees Si somos casi hermanos Y luego andaban diciendo Que tu tía Park Shin Hye Andaba con Kim Boom Pero no, también son muy amiguitos Y a que ni sabes quién fue Ay, no, te vas a ir de c***o Eliminó Sí, 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 sí Guiun Pyo, Kim Tam Ahí estuvo, en el bodorrio Viendo cómo se casaba a su mujerón Ay, no, qué fantasía Nos regalaron un momento icónico de The Hears Ay, ahorita te voy a contar por qué Ay, tu tía Park Shin Hye Muy icónica ella Con la invitación Que no le mandó la invitación a I Min Ho Pero no con su nombre No decía Para el señor I Min Ho No Decía Para el señor Kim Tam Y todos los que vimos The Hears Y todas las que llevamos ya años En el mundo de los dramas Sabemos quién es Kim Tam Kim Tam es el personaje Que interpretó I Min Ho En The Hears Y era el protagonista El que se quedaba con Eu Chang Eu Chang Creo que se llamaba El personaje de Park Shin Hye En The Hears Park Shin Hye e I Min Ho Era Terminaban juntos Eran novios Se daban sus besos Ay, se dieron un beso Se dieron una garrona Y en el cuarto de lavado Ellos dos Ay, no Ahí ya empezaba a mejorar tu tía En los besucones Entonces Park Shin Hye Mandó la invitación Para Yo, mira Creí que iba a estar Medio mundo En esa boda Pero jamás se me pasó Por la cabeza Que Amy no pudiera haber Asistido a la boda Una Porque A pesar de que son buenos amigos Y de que tuvieron Una muy buena relación Al trabajar En The Hears Y ya habían trabajado En comerciales Para Me parece que Trabajaron juntos Para hacer comerciales Publicitarios Para la marca De Skincare Etude House Y a pesar de que Ya tenían Acercamientos Y tenían una relación cordial No No nos habíamos enterado Que Pues fuera de todo esto Eran grandes amigos O sea Al grado de que Lee Minho Fue a su boda Sabíamos Que se llevaban bien Que eran amigos Pero Pues Tú te hubieras Esperado Que otros Actores Hubieran ido A la boda Como Lee Jong Suk Que se sabe Que son Muy buenos amigos O como El Jong Jong Wah Que Lee Jong Suk Que Jong Jong Wah Y que Gang Jong Suk No hayan estado En este Bodorrio A mi me hace pensar Que si son los Ex A mi si me pone A dudar Tantito Así nada más Chiquitito Porque que casualidad Que esas Tres personas Que se supone Que son sus Grandes amigos Ausentes en la boda Yo no se si les mandaron Regalo Porque ahí en la mesa De regalos Había Unas cosas Cafeteras Las ollas El ropero Hay una La lavadora La secadora La estufa El horno De microondas Había de todo La cuna Para el El moisés Para el bebé Mucha comijita Porque ya ves Que tú tienes Te embarazo No se le noto Nada el embarazo Y ya va avanzado Y no se le noto La panza a esa mujer Vamos por puntos Vamos Ya Yo estoy haciendo Una mezcolanza Vamos por puntos Número uno Pues se casaron Del día 22 de enero Como ya se sabía Acuérdate que Desde el año pasado Estos dos Anunciaron Oigan saben que Estoy embarazada Y me voy a casar Con el Este Choi Tae Young El Choi Tae Young También dijo Si Nos vamos a casar Y Mi Mi casi mujer Mi casi esposa Está embarazada Todo el mundo Aprego el grito En el cielo Unos estaban a favor La gente más recatada Más purista Más doble moral Dijo Embarazada Antes del matrimonio Nombre Jesucristo Bruja Trucifiquela Y otra gente dijo Ay que bueno Que te comiste La torta Antes del recreo Que le metieron mano A la piñata Bendiciones Que bueno Que te lo estás disfrutando Y llegó el tan esperado día Se hizo tendencia En Twitter Se hizo tendencia En Instagram Se hizo tendencia En Naver La Dispatch Ay no La primer chismosa De todo este pedo Fue la Dispatch Porque ella Infiltrada en la boda Y reveló Fotos del vestido Fotos de la ceremonia Videos de la pareja Ahí El si acepto Al Dew Y al Crush Cantándole una bonita canción De Goblin Tu tira Dispatch Fue a filtrar la boda Nada más Pero que bendición Porque si no No nos hubiéramos enterado De todo este pedo Ay no El fandom de Park Shin Hye Vivimos una fantasía Todas las Starlight Bueno Se hizo tendencia Por todos lados Allí en los buscadores De Corea Y sorprendentemente El público de Corea Le mandó Muchos Muchas bendiciones Muchos buenos deseos Luego de que Ay porque el público Cuando nos enteramos De todo esto El público de Corea Si se puso como medio Se les metió un cohete Por el Culiacán O sea como que Andaban muy atacadas Tus tías Haciendo pancho Berrinche Y Y como que Y no tanto porque Park Shin Hye Se fuera a casar Sino más bien Por lo del embarazo Antes del matrimonio Ya saben que la gente Luego empezó a sacar Sus teorías Que Este Fue todo apresurado Porque ella está embarazada De hecho como que Le tiraron un poquito de Mierda A mi comadre Park Shin Hye Pero ella como siempre Perrota caballota Licenciada Ella no hizo caso Se casó Y mira ahorita ya Luna de miel Entonces sorprendentemente El público de Corea Luego de la boda Y luego que Dispetsu Revelara como Todas las imágenes Y todo esto Empezaron a mandarle Muchos mensajes De felicitaciones A la pareja Por este paso Luego por la llegada De su baby Empezaron a hablar De lo felices Que se veían Y es que Derrochaban una miel Esos dos Que que envidia Vamos al tema De los invitados Dentro de los invitados No se ha revelado La lista oficial De las personas Que estuvieron invitadas Pero te voy a dar Algunos nombres Que anduvieron circulando Dentro de la Dispatch Y dentro de los De los principales Buscadores De allá de Corea Estuvo Ayu Ella de cajón Ya estaba ahí Se talló Cuando llegué Ella ya estaba bien Moda con su vestidito Estuvo Yimi No Que te digo Que ahorita Vamos a seguir hablando De Yimi No Y de este pedo De De Kim Tan Y todo Es que este es un tema Aparte Estuvo Lee Dong Wee Seul Hyun De AOA Hasta que se dejó Ver esta mujer Creo que Ella es Amiga De Choi Tae Young Porque te digo Choi Tae Young También ha tenido Una larga trayectoria Estuvo Lee Se-Jung Kim Boon Que es Muy amigo De Park Shin Hye Lee Seul Hyun Yo Young So Estuvo Saiko Que Saiko Es muy amiguito De Choi Tae Young Porque Porque tú Te iba yo a decir Pertenecen a la misma agencia Pero Saiko No pertenece A Saiko O si Ay bueno Estuvo Saiko Y según yo también Recuerdo que Park Shin Hye Tiene relación Con Saiko Estuvo View de Exo Que me sorprende Que no haya estado Ah pero es que Está en el servicio Como va a estar Pues claro Este niño de Exo También Como se llama El El que participó En Memories of the Alhambra Chen Yol Es Chen Yol el que Si el Te digo Me sorprendió Que no haya estado Chen Yol de Exo Porque Son buenos amigos Park Shin Hye Y el Hicieron una muy buena amistad Cuando trabajaron En Memories of the Alhambra Eh View estuvo Porque participó Si no mal recuerdo En una película Con Park Shin Hye Y hablaron justamente En una entrevista Hace un tiempo Hablaron de como Park Shin Hye Había Trabajado con Dew Y luego también Dew tiene Este Conexión Con Choi Tae Young Y también estuvo Crush Que Crush Es un cantante De O's De dramas Es un cantante Coreano Eh No es un idol Es un cantante De Corea Y El tiene relación Con Choi Tae Young Te digo Creí Yo intuía Un lado de mi cabeza Me decía Va a estar Eh Los integrantes De Sien Blue Con los que Park Shin Hye Se lleva Jong Jong Wa El baterista Dije Pues van a estar ellos Porque se sabe Que Park Shin Hye Es muy cercana A ellos De hecho Ya saben Todo el rumor Que hubo alrededor De Jong Jong Wa Dije A lo mejor Va a estar Jun Shin Yun Porque también Trabajó con Con Jun Shin Yun En Flower Boy Next Door Y se sabía Que tenían una muy buena relación Que eran muy buenos amigos Y luego además El otro Protagonista Que estuvo con ella En Flower Boy Next Door Que también con él La relacionaron Se sabe Que son muy buenos amigos Dije Van a estar Algunas de las integrantes De Core Generation Porque Park Shin Hye Es de la generación De Core Generation Y porque son cercanas Yo dije A lo mejor Va a estar alguna de ellas Pero igual por pandemia Y Park Shin Hye Yo había dicho Que iba a hacer Una boda chiquita Se ve que no era chiquita Pero Ella tiene un concepto Muy diferente Al de nosotros De chiquito Eh Ay Eso son medio feo ¿Verdad? O sea Yo creí Que iban a estar La mayoría De sus coprotagonistas Tanto femeninas Como masculinos Porque Se sabe que Park Shin Hye Con todo Se lleva bien Dije Va a estar La Juniel Porque también Con ella se lleva Va a estar Esta chica Con la que Trabajo En Doctors Porque con ella Se lleva muy bien Pero no Fíjate tú Hubo mucho ausente Supongo yo Que es por el tema De la COVID Pero Si me sorprendió Que Jong Jong Wah Y que por lo menos Gangnam Suk No hayan estado Y el otro Bueno Así Lee Jong Suk Esos tres Me sorprendieron Porque esos son Como los tres Amigos más cercanos A Park Shin Hye Junto con Este Con Lee Hong Ki De F.T.S.Lang Y junto con Kim Boom E incluso Hubiera yo Pensado que Iban a estar Todos ellos Y el que no iba a estar Era Imi No Sabíamos que con Imi No Se lleva bien Pero no creíamos Que a tal grado De que lo invitara Al bodorrio Entonces Eso quiere decir Que se llevan Muy muy bien Amiga Porque para que Te inviten A la boda Oye Pues tienes Que ser Muy cercano Ahora si Que tu tía Ahora si Que la Park Shin Hye Aplicó El Dulce María Aplicó El Roberta Pardo Que ya ven Que cuando Se casó La Dulce María La Roberta Pardo No invitó Al Poncho Herrera A los RMD Porque pues Anduvo con él Y ya Bueno No Aquí no sabemos Yo aclaro Son suposiciones Que yo tengo Pero igual Y mira Eso es por un lado Pero por otro lado Digo Ok Tal vez Si invitó A Jong Jong Wa Tal vez Si invitó A Lee Jong Suk Tal vez Si invitó A Gang Yun Suk Pero justamente Por los rumores Que hay alrededor De ellos Tal vez Por eso A lo mejor Dirían Pues mejor No vamos ¿Para qué? Entonces Yo me imagino Que como por respeto Al momento A que no se hablara Algo más Que no fuera De la boda Tal vez A lo mejor Por eso Ellos no fueron No sabemos No le pregunte A tu tía Ella andaba bien ocupada Ay la parche Ella andaba de acá Para allá Como chikatana Dando vuelta Arrastrando la cola Del vestido Y ahora La pobre mujer A medianoche Ya en el bailongo Cuando nos tocó Bailar la víbora de la mar Ya no aguantaba El taconazo Que se puso Le tuvimos que pasar Unos flats Y si Le digo Mujer Ponte una pantunfla Mañana vas a amanecer Con el chamorro Todo hinchado Digo Yo se que eres modelo Eres actriz Cantante Vendes tamales Y todo Pero Andar todo el día En tacón hours Y con el vestido Que se ve que pesa Mujer Mañana no vas a aguantar Los dolores del chamorro Y mañana te queremos ver En la luna de miel Así que me fui corriendito Por unas pantunflas Ahí a un oxo Que había al lado Y con eso Hermana Lo solucionamos Y ya Pero ya andaba Tu tía Echa la mocha Repartiendo los recuerditos Repartiendo los servilleteros Los centros de mesa Viendo que la gente Pues no se llevara algo Que fuera de ahí De donde se hizo Del salón Donde se hizo El gran evento Dew y Crush Le cantaron una canción A la pareja Le cantaron una canción De el soundtrack De Goblin Muy bonito De ellos Muy apenados Cuando les empezaron A cantar Como que la par chica Y dijo La canción De chica Este Y el choytayon También se vio Ay que guapo Está el choytayon Pinche Parchin Hay lo que se está comiendo No puedo creer Que 10 años Ya de De Girs El próximo año De Girs Cumple 10 años Que barbaro Que bruta Pareciera que ayer Apenas estreno Ay que rápido Se va el tiempo Pero bueno Eso fue lo que pasó Con Nimino Este pequeño momento Que nos dieron Park Shin Hye Y no dijo nada Nada Se hizo ahí la maldad Y ya La mujer lo dejó Pero Ajá Pero pues bueno Eso fue lo que pasó También se revelaron Algunas fotos De los vestidos Que utilizó Park Shin Hye Y la ropita Que utilizó El choytayon Y revelaron Fotografías De la sesión De fotos Con el vestido Tradicional coreano Que utilizó Park Shin Hye Para su boda Porque te digo que También hizo La ceremonia coreana Por último La Park Shin Hye A través de sus redes sociales Mandó un mensaje De agradecimiento A todas las personas Que le mandaron Felicitaciones Y buenos deseos Por su matrimonio Lo hizo a través De sus redes sociales De su Instagram Donde puso Una fotografía Con su Con su recién esposo El choytayon Y pues nada Hermanas Así concluye Este video Sobre la boda De Park Shin Hye Que momento tan bonito Antes de despedir el video Te voy a dejar esta información Porque te acuerdas Que al inicio del video Yo te dije Que te quedarás Hasta el final Porque te tenía Una sorpresa Si a ti te gustan Los álbumes de K-Pop Hermana Checate esto Porque te puedes ganar Algún álbum De K-Pop El que tú quieras Checate esto Alto hermana Tienes que ver Este pequeño comercial Porque puede salir Ganona Que crees Estoy organizando Nueva sortea De K-Pop ¿Por qué? Pues porque puedo Para iniciar el 2022 Te quiero yo dar Un pequeño regalito Un detallito Tampoco creas Que te voy a comprar Yo toda la discografía De tu grupo favorito No Un detallito Algo Una cosita chiquita Sencilla Algo humilde Hermana Voy a estar sorteando Tres álbumes de K-Pop El que tú quieras Siempre y cuando Este disponible En las tiendas En las que yo compro Mis álbumes de K-Pop Este sortea Es 100% Internacional Así que Desde el punto Del mundo Del globo terráqueo En el que tú estés Vas a poder participar Son unos pasos Bien sencillitos Uy hermana Cosita de nada Lo que tienes que hacer Número uno Obviamente Estar suscrito A Shiro no Yume Y estar suscrito Al canal de Blackpink Que es Shiro Blink Aquí en la caja De descripción De todos modos Te voy a dejar Cada uno de los links Y también Cada uno de los pasos Escritos por si Tú eres igual que yo Media turulata Y luego a veces No entiendes Paso número dos Y el más importante Descargar Project Z Y utilizar Mi código de invitación Cuando utilices Mi código de invitación Hagan captura De pantalla Porque a la hora De la hora Cuando yo elija Los ganadores Te voy a decir A ver mami Utilizaste mi código De invitación Quiero ver captura Mi código de invitación Es Shiro K Y acá abajo En la caja De descripción Te voy a dejar Un link De descarga 100% seguro Libre de Viru No tiene COVID Para que tú puedas Descargar Project Z De manera segura Está disponible Gratuito Para Android Y para IOS Importante Que cuando descargues Project Z Y entres a la aplicación Utilices mi código de invitación Hermana Porque de ahí Estás saliendo Para comprar los álbumes Tú no crees Que a mí me salen Billetes de la cola ¿Qué más quisiera yo? Siguiente paso Hermana Ya que descargaste La Project Z Y pusiste mi código de invitación Te tienes que ir a mi Instagram Me tienes que seguir en mi Instagram Y en mi Instagram Buscar la foto más reciente Que en la descripción Va a decir Sortea de K-Pop Y ahí En esa foto Tienes que comentar Puedes comentar Las veces que quieras No hay límite de comentarios Una única recomendación No comentes seguido Pueden catalogar como spam No comentes seguido Y no comentes lo mismo En todos los comentarios Puedes comentar cualquier cosa Siempre y cuando En cada comentario Me dejes de que país eres O la banderita De tu país En emoji ¿Para qué? Para que así yo pueda cotizar El envío Hasta tu país Hermanas Quedó claro Estar suscrito A Shiro no Yume Estar suscrito A Shiro Blink Descargar la Project Z Utilizar mi código De invitación Seguirme en Instagram Ver esa fotografía Y comentar Hermanas Ahora Quiero yo decirte Va a haber un ganador En Shiro Blink Va a haber un ganador En Shiro No Yume Y va a haber un ganador En Project Z Así que tienes tu Tres grandes oportunidades De ganar Te digo 100% International Este sorteo ¿Cuándo termina? Desde la publicación De este video Hasta el día 28 de Enero Voy a estar dando A conocer A los tres ganadores A través De mis historias De Instagram Y los voy a dar a conocer Entre el 29 Y el 30 Porque luego Ajá En lo que corroboro Todos los datos Y es más Los voy a dejar Como una semana En mis historias destacadas Para que ustedes chequen Que todo esto Hermana Es 100% real No fake Luego Yo voy a correr Con todos los gastos De envío Hasta el lugar Donde te vaya a llegar Tu chingado álbum Tu vas a poder escoger Si te gustan Las Blackpink Si te gusta Astro Si te gusta God7 Si te gusta El álbum Que quieras Ya te digo yo Siempre y cuando Este disponible Ahí en la En las tiendas Donde yo compro Mis álbumes Si no está disponible Pues eliges Otra hermana A el que esté disponible Chica porque si no Pues te tengo que mandar algo Yo si tu resultas ganadora Por favor Descarguen Project Z Utilicen mi código Hermanos Porque Si no No me pagan la promoción Yo ya hice la mención Y al rato no me la pagan Dato Si tu ya tenías Project Z Y si ya lo tienes Desinstalalo Da de baja tu cuenta Y lo vuelves a instalar Y utilices mi código Siganme en Project Z En mi círculo Que se llama Chisme Coreano Porque Pues también por ahí Les voy a estar dando La notificación De todas las personas Que ya me siguen En Project Z De ahí voy a sacar A un ganador Pero tienen que cumplir Con todos los requisitos Chica porque yo te voy a pedir Captura de pantalla Si yo pendejano soy Y pues nada chingus Participen en la sortea Recuerden que yo soy Shiro Esto fue Chisme Coreano Y nos vemos Hasta el próximo video Bye bye